Entregando el tipo de cómputo a diferentes escuelas. Hoy en la mañana estuvimos en la secundaria Mecholo Campo, secundaria 1 de Ciudad Madero. Hoy estamos aquí en el CBT109. La semana pasada estuvo entregando también computadoras con la LED. Y así seguimos entregando computadoras. Ahorita vamos a González, de todo este recurso. Principalmente este recurso, en el caso de las computadoras, era un recurso que se tenía de fondo en el 2015. Y esas cuestiones y ese, Pidas a México, estuvo licenciado por Ciclo C, Cabeza de Vaca, y un servidor, cuestionando y pidiendo que nos radicaran este recurso, que a final de cuentas, el año pasado, ahí a milagros de año, se logró recuperar ese recurso tanto en el 2015, 2016 y 2017. Y hoy pues ya estamos entregando aquí las computadoras y en otros lugares están haciendo lo que fue infraestructura. Por ejemplo, aquí está pendiente de la construcción de una barra que estamos en la espera que comience. ¿A cuánto siente el recurso? Mira, aproximadamente en puro equipamiento, aproximadamente, estoy hablando de todo lo que sacamos de Pondent, en el 2015, 2016 y 2017, aproximadamente fueron alrededor de 35 millones de pesos. ¿Estamos hablando de computadoras? Clima, mesa bancos.